Y hola gran, los saluda Toxativa y hoy quiero hablarles un poco de la mamada que sigue haciendo Activision de la pendejada que está haciendo, voy a ser corto y preciso, ok? Bueno, se acuerdan hace unos días, la cual, hubo un video llamado FixColor24 y 5 la cual hizo una gran polémica y demás, y bueno, pues si la gente de Activision dijo que bueno, pero no solamente si ponemos un parche en el modo multiplayer los hackers a la semana o a los días lo van a romper, ok, perfecto, hasta ahí ya muchos entendimos que la culpa no es de Activision y que es de los hackers, ok, hasta ahí entendimos todos perfectos, ya, normal, la culpa es de los hackers, pero que pasa ahora, bueno pues yo creo que Activision después de mandar este mensaje, creo que lo correcto hubiera sido que ya no venda los DLC de los Call of Duty antiguos, porque si no lo sabías, hasta ahora los siguen vendiendo, o al menos poner un aviso, que diga, no sé, los juegos o en su página web, que digan, saben que, los Call of Duty en modo Warfare y el World of War no funcionan en modo multiplayer, así que por favor no los compren, a no ser que jueguen en modo campaña. Bueno, Activision no hace esa mierda, Activision sigue vendiendo los packs de mapas, los siguen vendiendo los antiguos, así que no lo sabías, si no te has fijado, los siguen vendiendo, los siguen vendiendo ahí a mera paciencia de todos. Y yo creo que es una gran falta de respeto al consumidor, ¿no? Especialmente al consumidor, al gamer nuevo, ponte en el caso que tú eres un gamer nuevo que no sabes nada, o sea, imagina que no sabes nada, y tú le preguntas a alguien, oye ¿qué Call of Duty me recomiendas? Y él te dice, comparte el primero, que es muy bueno, ok. Estoy ingenuo, porque es ingenuidad, vas, te lo compras y dices, oh hay un pack de mapas, me lo voy a comprar también, porque mi amigo me ha dicho que es bueno. Bueno, te lo bajas, oh, sorpresa, al final vas a jugar multiplayer y ves a un imbécil volando, otro jugón que corre como Goku, o ves a un pendejo ahí, este, a lo Arnold Schwarzenegger en la película Comando, disparando a lo bestia, o sea, prácticamente te van a meter la verga, o sea, prácticamente esa imagen al nuevo gamer, ¿qué va a decir? Oye, pero qué empresa tan mierda de videojuegos, yo que soy nuevo, si esta empresa es así, las otras se dan igual, o sea, prácticamente, por una empresa van a meter todos al saco. Nosotros, que ya tenemos experiencia en esto, sabemos que Activision es una mierda. Ojo, no estoy hablando mal del modo Warfare 3, no vayan a pensar más, no, estoy hablando mal del, de lo que es el modo multiplayer de los antiguos Call of Duty, la cual Activision sigue vendiendo los packs de mapas, sabiendo que su multiplayer está completamente jodido. Para PlayStation 3 está jodido, pero no tanto como para los gamers de Xbox 360 y para PC. La otra vez hablé sobre este y muchos huevones se ofendieron, ay, habló mal de la Xbox 360. No, no hablé mal de la Xbox 360, solamente dije que en esa consola hay más hackers que en la PlayStation 3, así que no me ven con huevadas ahorita, ¿eh? Bueno, pues, es la verdad, yo estoy, yo, yo creo que, lo repito, yo creo que es una falda respecto de Activision, y aunque no lo crean, muchachos, aunque no me lo crean, hay gente que aún es fan de Activision, hay poca gente, y me manda unos mensajes, cada vez que hago este tipo de videos, para abrirle los ojos, y ya muchos de ustedes lo han abierto, me llegan mensajes trolls, o sea, decíndome, ay, tú, ¿quién te crees? Bueno, sí, pero el chiste acá es, es este, al menos si no van a reparar nada del multiplayer, al menos que no vendan los mapas, ¿no? Que no lo vendan, porque aunque no lo creas, hay gente que es nueva y compra los packs de mapas, si eres nuevo en este mundo de videojuegos, y no sabías nada, o de repente conoces a un amigo, que es nuevo, muéstrale este video, antes de recomendarle un juego, que se entere que el, que el modo multiplayer del Call of Duty, el modo Warfare, el World of War, ahora último, el modo Warfare 2, están que se van a la mierda con todos los hubs, el Black Ops, está bien, no está tan 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 hackeado, pero hay poquito, y el modo Warfare 3, está hackeado, ok, pero tú vas a decir, pero Duxa, o sea, si no reparan esos juegos es porque no da, es porque no les da dinero, perfecto, entiendo ese punto de vista desde el modo empresarial, ¿no? Pero si veo del otro punto de vista, la cual esta empresa sigue vendiendo esos juegos, y sigue vendiendo los DLCs, o sea, digo, no me jodas, si vas a venderme un juego antiguo, con un multiplayer que está jodido, y peor aún, vendiéndome un pack de mapas para jugarlo en el modo multiplayer, al menos ten la mínima de esencia de repararlo, ¿no? Así, es que me pelota, o sea, me pelota muchísimo, la verdad, y gracias a tanta promoción al Call of Duty Elite, al 2.0, yo creo que el Call of Duty Elite ha sido pagado por todas las personas que han comprado los packs de mapas de los antiguos Call of Duty, inclusive por los que están hackeados, estoy completamente seguro, hay todos nuestros huevones ahí, todos nuestros huevones, yo no he comprado ese Call of Duty, ni lo voy a comprar, porque es un robo de mierda, es un gran robo, pero Dios mío, no sé, ustedes qué opinen, la verdad, yo digo que si van a vender un juego antiguo, con el modo multiplayer, deberían poner un aviso, no funciona el modo multiplayer, o al menos en la página de Call of Duty, no funciona el modo multiplayer, pero no lo van a hacer nunca. Espero que este video te haya abierto un poco más los ojos, amigos super fanáticos de activición, y a la gente que ya sabe, bueno, pues no, que ese pedo con multiplayer, con el multiplayer y demás, a menos que este video te abra un poco más la conciencia, no digas, puta, qué mierda, todo bueno, ¿no? Bueno, pues me despido, fui Duxa, ya se viene más Modern Warfare 3 y Battlefield 3, ya se viene, paciencia, que no tengo mucho tiempo, y hoy día mi video gana de hablar de ese tema, así que me despido, fui Duxa, activa un abrazo, Ganymax.com, sígueme en Twitter, like, en Facebook, todo está en la descripción de este video. Me despido, y te vemos hasta la próxima, porque el señor gato tiene hambre. Chao.